La silla. El tiempo te encuentra, ya verás. Y las sillas desaparecerán, y las puertas se irán, y esos pasos se olvidarán. Y tu voz se fue conmigo, y tu voz se fue conmigo. El tiempo lo dirá, cuando empiece a caminar. Ya no importa, cuando debes crecer. 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 Y tu voz se fue conmigo. Ya no importa, cuando debes crecer. Y tu voz se fue conmigo. Y tu voz se fue conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias!